Mi nombre es Daniel Escoto, soy de la Ciudad de México, estuve en el taller de ficción en español y fue mi primera vez en Under the Volcano. Yo les recomiendo mucho esta experiencia, se genera un espacio no solamente físico en la belleza de Tepoztlán, sino también un espacio mental de un gran espíritu colaborativo para trabajar y muchas ideas que surgen en los talleres, en la convivencia con los compañeros, te dan después un gran impulso para continuar con el trabajo que estés haciendo y también para futuros proyectos. Me encantó la experiencia y la repetiría.